Somos parte del capital humano que construyó este gran imperio, un capital humano que lucha por un futuro mejor para todos. Que las circunstancias que hoy atraviesa el mundo no apaguen la alegría de ser cusqueños y de celebrarte en tu día. Rememoremos nuestra historia con esperanza y abracémonos con fe y solidaridad. Cusco, recibe el saludo caluroso de OneChuck, Hailey Cusco. ¡Gracias!